Para este año, la institución educativa Nuestra Señora del Pilar comenzó a implementar, con la ayuda de entidades y organismos gubernamentales, procesos para mejoramiento de la calidad de la comunidad estudiantil y del municipio. Hemos aumentado algunos chicos, calculamos unos 60, 70 contando sabatino, de jóvenes que han llegado a nuestra institución. Creemos que por todo lo que tiene que ver con los procesos que vamos llevando, el sabatino incluso pasó de 100 a 130, 140 estudiantes. Venimos trabajando bien, pensando nuevamente en todo este proceso y en lo que queremos que es el mejoramiento de la calidad. Venimos trabajando de la mano con la administración municipal. Hoy se quedó y se definió ya un preuniversitario totalmente gratis por parte de la administración municipal para los estudiantes de 11. De eso vamos a hablar muy pronto con los padres de familia. Un preuniversitario hoy día está valiendo 701 millones de pesos y la administración municipal lo va a hacer absolutamente gratis para todos los estudiantes de 11. Estamos también en un trabajo de orientación profesional también, que viene haciendo la administración municipal, la casa de la juventud, la coordinación de educación. Es un trabajo que empezó los lunes también con los grados 11 y tiene que ver con enseñarles y mostrarles a ellos a través de vivencias y de personas que están trabajando en diferentes oficios y que tienen diferentes profesiones para que ellos vean y vayan como canalizando y planteando hacia dónde va dirigida su vida al terminar el grado 11. Son cosas que vamos haciendo. Es muy importante que tengan en cuenta los padres de familia, para nosotros eso es fundamental, que nos los manden, que los traigan, que miren la posibilidad de que ellos no pierdan estas oportunidades. Una orientación profesional elaborada por un psicólogo tiene un costo de 300, 400, 500 mil pesos, gratis totalmente en la institución. Entonces eso es lo más importante, que asuman esa responsabilidad de participar en las actividades que viene haciendo nuestra institución con el apoyo de la administración municipal. Seguimos trabajando el programa inglés también con el apoyo de la administración municipal y todo esto en beneficio en la búsqueda de mejorar esos resultados para el año 2018 y que logremos por fin el nivel superior o muy superior. Además se dan unas recomendaciones a los padres de familia por parte de la rectoría para tener en cuenta durante el transcurso del 2017 en la institución. Este periodo es muy importante para nosotros y sobre todo para los chicos que perdieron el año porque si hacen sus actividades bien, si tienen unos buenos promedios, pueden solicitar la promoción anticipada al grado al cual no alcanzaron su nivel. Entonces si todos los chicos hicieran esto, yo creo que la mayoría, pero se descuidan ostensiblemente y siguen como en el mismo nivel. Esperemos que este año tengamos esa novedad de que muchos chicos puedan ser promovidos luego de perder el año y que hayan avanzado en su proceso. Entonces vamos como en eso y es básicamente lo que venimos haciendo. Aprovechando entonces este medio, quiero hacer énfasis en una situación y es muy importante que la comunidad entienda y comprenda. Nada de lo que se hace en la institución educativa es obligatorio. ¿Y a qué me refiero? A lo que tiene que ver con libros, excursiones, boletas, que la chompa, miles de cosas que resultan por gusto y por necesidad y porque la gente las quiere o los jovencitos las quieren, pero yo quiero clarificar eso. Nada es obligatorio. Por ejemplo, la excursión. Aquí vienen dos, tres, cuatro personas, ofrecen la excursión. Esas excursiones no son obligatorias. El colegio no tiene nada que ver con ellas. Los muchachos o los padres de familia las aceptan si quieren, las pagan si quieren, hacen la rifa si quieren, pero el colegio no tiene que ver absolutamente nada y no son obligación. Ya, por ejemplo, estos días vino uno, seguramente en estos días vendrán dos o tres más, pero todo. Por ejemplo, las chompas que hacen los chicos en grado 11, eso no es obligatorio. Todas esas cosas quiero que quede claro es si el padre tiene la posibilidad, si tiene el dinero, si quiere y si puede principalmente, y ahí tiene que influir la parte económica. Nada, absolutamente nada de lo que se haga en la institución sobre esos temas es obligatorio. Usted las asume si quiere y no están bajo la responsabilidad del colegio, porque nosotros por norma no podemos estar metidos en eso. Entonces, nosotros simplemente, a mucha gente que ofrece esos servicios y que es importante porque la economía se tiene que mover y todo el mundo ofrece esos servicios, nosotros simplemente le damos la posibilidad de que los ofrezca, pero es el padre de familia el que en definitiva toma la decisión. Gracias. 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 Gracias.